episodio 25 del podcast mastermind hoy tratamos el tema de contacto con el cliente bueno te doy la bienvenida al podcast mastermind mi nombre es santiago esteban y aquí aprenderás todo lo relacionado con empresa con liderazgo con gestión del tiempo con emprendimiento con estrategia con clientes con todo lo que tenga que ver con empresas da igual que la tengas que la vayas a crear o que incluso la quieras vender aquí todo cabe y porque una mastermind porque una mastermind se nutre de personas como la persona que tengo por aquí al lado que ahora mismo te la presento y de sus experiencias así por eso voy trayendo cada semana un cliente un personaje una persona que nos dé todo su conocimiento para que tú vayas y lo apliques si quieres o no porque haya la servido te lo puedo asegurar así que pues bueno hoy tengo el pasado de presentaros a maría va que maría como podéis ver estoy un poco nervioso lo reconozco no pasa nada estoy nervioso porque porque maría y yo hemos tenido una relación laboral ojo y de amistad que seguimos teniendo lo cual no puedo estar más feliz de esta relación pues mira maría va que es empresaria primero de todo es madre presidenta del consejo de café va que ahora no explicará ella pero sobre todo una mujer generosa le gusta estar rodeada de lo suyo le encanta las cosas sencillas pero aprecia como nadie la calidad y el saber hacer esa mezcla es maría te lo puedo asegurar maría buenos días buenas tardes qué tal estás buenos días aquí buenos días allí buenas tardes muy bien estupendamente tú qué tal cariño muy bien cariño la verdad que muy bien aquí tú sabes haciendo proyectos y haciendo cositas y no me puedo no me puedo coger porque quejar porque hago lo que quiero así que maravilloso ella como puede estar buenos días porque está al otro lado del océano está en república dominicana ahí haciendo pues eso es un negocio que al final maría al final empresaria de aquí hasta abajo ya veréis ya veréis bueno pues el tema que tenemos hoy el contacto con el cliente ya nos va a contar pues todo eso que tiene que ver con el cliente que hace con él cómo lo gestiona y demás así que poco a poco vamos a conocer un poquito más a maría y así nos ponemos en contexto maría siempre hago la misma pregunta a todos los invitados así que quién es maría va que y cuál es tu papel en café va que así un poquito poco pues maría va que es la hija de maribel va que y hermana este reguren y hace con 25 años tengo 50 ahora mismo entré a trabajar en cafés va que porque me lo pidió mi madre entre en el departamento del laboratorio después pasé a marketing y una separación familiar donde mi madre nuestra madre compró la empresa nuestros tíos y ya nos quedamos nuestra madre esterillo con la empresa con lo de estar un departamento a tener casi que llevar cafés va que en ese momento porque además nuestra madre cayó enferma y bueno pues quedamos esterillo llevando cafés va que y quien soy pues ahora mismo la presidenta del consejo de administración y una más de cafés va que sinceramente o sea una una más porque es una pelea más todos los días donde un cliente que conseguirlo todos los días hay que estar pegadito a lo que pasa en va que todos los días y aquí no hay ni fiestas de guardar ni domingos ni vacaciones aquí nos levantamos empresarios y nos acostamos empresarios entonces mi director general suele decirte me suele decir haberte pedido otra cosa por ti es toda razón doy fe de esa frase sí y me encargo un poco de la parte comercial de va que porque mi hermana es mucho más de números que yo ella lleva la parte de finanzas y yo llevo la parte comercial que la verdad que tengo que decir que es verdad que se acuestan y se levantan y están durante todo el día son pues es que esa mentalidad que por desgracia no nos enseña mucho en la escuela pues es la mentalidad que tiene tanto maría como esther que os dejaré el enlace porque también hicimos la entrevista este y os dejaré el enlace por ahí para que también si queréis así podéis comparar lo que lo que cuentan cada una de otras que vamos básicamente ya digo yo que es lo mismo en su en su campo eso sí bueno maría todos muy diferentes cada una vez la empresa de una manera casi claro escuchas a las empresas distintas por eso digo que es mejor que lo escuchen porque porque el contraste que tenéis las dos ese complemento que tenéis es como para mí es algo que bueno evidentemente en los en la realidad está no de cómo está la empresa y cómo va creciendo y cómo se va expandiendo así que eso ya como lo dije algo bien estaréis haciendo te lo digo ya algo algo no se sabe bueno maría que haces para ese primer contacto con un cliente potencial o quizás con una apertura de pues yo sé que va a abrir mercado en diferentes sitios lo que tú me quieres explicar cómo hacéis ese primer contacto mira tú sabes en baque está separado todo está separado el país vasco está separado madrid está separado málaga ibiza lo tenemos con distribuidor y alguna zonita más de españa está con distribuidor pero lo que es la parte nuestra que es país vasco madrid y málaga que es lo que va que realmente se entra y se encarga sin distribuidor al final tienes directores comerciales en cada zona en el país vasco en cada provincia en madrid tenemos a carlos y en marbella tenemos a pepe seguido de sus comerciales y de sus repartidores y como no se ve pues al final esto es el boca a boca es verdad que ellos hacen callejean todos los días todos los días se reparte café más las rutas de baque son muy estructuradas todos el cliente recibe siempre del mismo día de la semana se intenta la misma hora sentante se intenta estar no romper si el lunes vas a las 10 a donde él no vayas la semana que viene el martes porque para él para su almacén para atenderte para todo es muy importante que se repitan los días pues al final ellos se enteran en la calle de que ha abierto uno todos nos enteramos porque estamos vivimos realmente en la calle todos en vez que estamos 140 personas trabajando y yo que te diría que es que 80 estamos en la calle entonces todos o a mí me llama un amigo estoy en dominicana y todos los días recibo una llamada de un amigo oye maría que un amigo mío abre madrid que un amigo mío abre en marbella entonces directamente llamo al director de la zona él se pasa por allí lo negocia si es realmente amigo mío me llama oye maría te parece bien no te parece cómo va tal y si no le voy ya es tuyo y a partir de ahí se pone la rueda de baque a trabajar pero todo esto es un contacto de que leo en una revista en una revista que han abierto cosas y llamo al de que le toque delegación chicos han abierto este hotel en marbella chicos han abierto en ronda chicos y esto es leer estar en la calle estar con gente todos los días de tu vida no quedarte en casa si me quedo en casa ahí los clientes no me vienen a buscar más que claro eso sí que verdad creo que la primera lección de hoy es vete a la calle porque el cliente está en la calle no está ni en el ordenador ni en tu casa va a venir a llamarte ni en una llamada a teléfono ni en instagram y en el whatsapp están en la calle en su día a día y a mí no me hables mucho de técnicas de venta porque yo realmente habrá gente que está currando la carrera de puta madre yo lo tengo por herencia porque yo estoy de turismo y aquí no pintaba nada quería ser directora de hotel y me tocó por herencia entonces decirle a la gente que se ha pegado esa carrera de adeo de lo que sea estudiando cómo hay que vender pues es muy jodido porque a mí me ha venido por herencia ha sido un regalo de dios entonces yo lo que sé es que lo único intento es tener empatía empatía con la gente y dejarme mi vida en ello y si quiere que vaya a verle a las siete de la mañana voy a las siete y si quiere a las nueve a las nueve intento sabes tú mejor que nadie que a la noche intento no ir a ningún lado intento acostarme a las diez de la noche y el día entero pasarlo donde el cliente quiere y como el cliente quiere o sea es que es empatía es estar y preocuparte por él ponerte en su situación de cada uno y así consigo hacer los clientes la verdad sí yo creo que vuestra final nuestra diferenciación máxima esa personalización no que le dais a no al cliente la cercanía a cada uno de ellos no fallarle nunca se estropea la cafetera tú no le puedes decir vamos a pasar el aviso ya irán no no que este señor si no puede dar café cuando acaba de abrir la cafetería se está cagando en tu madre tener al técnico allí en cinco minutos mejor en cuatro estudios de un servicio técnico brutal que es por ejemplo que nos está costando mucho montar aquí en dominicana ahora mismo hay que encontrar esa gente que hagamos un equipo entero desde el que te vende hasta que te pone la máquina el técnico el repartidor que te va a llevar el café todo claro no no totalmente además el engranaje que vosotros desarrolláis que al final lo que tú dices que es todo tiene que ir muy ligado para que no falle la la maquinaria por decirlo de alguna manera porque en el momento que yo lo hago muy bien y luego las visitas semanales que hacen los comerciales son muy buenas para que tampoco la competencia pueda entrar al final si tú suerte dejas el café y te vas no hay que estar encima le hay que saber qué día es su cumpleaños qué le pasa a su mujer cómo está su hijo hay que charlar hay que tomarse un vino hay que pasar el tiempo hay que tratarlo como si fuera un amigo tuyo si yo le yo la verdad que que claro yo aprendió tanto de ti de ese que la final no te me metiza mucho con el con el cliente porque sabes la cuando tal si se ha peleado o no se ha peleado con su pareja si el hijo es cual si el hijo hace esto o hace aquello el detalle de o si hace ese deporte pues voy a ver si te doy una entrada de mayor del equipo ciclista si se le gusta la bici no no eso intenta tener atrás para el fútbol la cosa es intentar hacer un círculo que te digo cerrar el círculo de una atención total a tu cliente totalmente además lo sé por experiencia que no para maría la verdad que no hay muchos clientes pequeños y grandes te lo puedo asegurar quizás más va más a clientes pequeños que a clientes grandes de porque le encanta esa sencillez y ese día a día en la calle que creo que es lo que ya tienes un nombre hecho ya tiene todo necesita más ayuda al pequeño totalmente totalmente de acuerdo bueno maría el recorrido que puede hacer tu cliente cuando llega como como hace va que ese seguimiento de que va como ha dicho antes que va semanalmente el comercial y le va diciendo las rutas de los vendedores normalmente son de 54 clientes diarias donde tienen que repartir y además pues lo que te digo vamos a charlar un ratito la verdad es que a veces y después mejor tener 40 vistas que 54 porque van demasiado corriendo la gente yo me doy cuenta en el país vasco por ejemplo igual 54 son más fáciles de llevar en marbella en verano le pides a un germán que te haga 54 y el pobre entre que no puede aparcar que no puede llegar que hay caravana luego tiene que bajar a 40 porque al final tienen que repartir y tienen que fidelizar tienen que hacer las dos cosas incluso a veces si esa cafetera no está sacando un café estupendo ese día saben un poquito de ducha saben de gris saben de como a la cafetera para no tener que llamar al técnico el que corra entonces al final es un equipo y os visitan le llega de su de su jefe de su director comercial va bajando a los comerciales y a los repartidores y en el torno nos vamos encargando que bueno la verdad que bueno así así claro que si el cliente pues que puede tener mil problemas y puede tener mil cosas pero hacéis todo lo posible para que esté lo máximo contento tanto con tu producto como 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 el servicio porque al final tenéis un producto y un servicio que no se olvide que tiene mi teléfono tú sabes que muchos de ellos tienen mi teléfono que me llaman a mí y luego voy a visitar el hoyo la cafetera si si más de una me dice ahí si yo tuviera destornillador eso esa frase yo más de una vez bueno y nos podías dar algún tipo de para los oyentes sobre todo experiencia porque antes dicho lo de que no tienes que dar lecciones y es verdad no hay que dar lecciones a nadie porque mucha gente se esfuerza muchísimo y tiene tanto poco tiempo un montón de cosas y no hace falta dar lecciones a nadie pero sí que creo que la experiencia de cada uno cada uno le puede la puede administrar la puede coger sí o no porque a ti te han servido si alguien le puede servir por esto de este podcast creo que puede ser enriquecedor para cualquiera a mí que me funciona a mí que me funciona es lo que te comentaba es estar y tener una vida de calle y aunque te duela la cabeza aunque te duela el hígado aunque te duela que tus análisis no salgan siempre perfectos es estar donde ellos quieran es a ver esto empieza más cuando empiezas desde abajo claro te llama uno cuando vas subiendo te llaman dos luego te llaman tres lógicamente cuando llegas a 50 años y tantos años de calle pues te llaman 30 y tienes que ser un poquito más tienes que elegir porque tampoco lo que te digo no puedo estar todo todo el día comiendo la calle bebiendo no puedes estar pero para mí el hostelero te quiere ver ahí el hostelero quiere tener ahí te quiere ver cerca te quiere poner cara te quiere decir oye tipa me has vendido un café que no funciona que la puta máquina será muy bonita pero no rula que quieren hablar contigo de todo entonces para mí el mejor consejo es es sin prestar tener tu teléfono abierto que te han llamado a las 3 de la mañana pues ojalá no tuvieran llamado pero que te han llamado y que no le funciona así de mañana levantas a tu equipo entero y a este se ha quedado sin cafetera por favor freddy vete corriendo al técnico vete corriendo es no es correr es pensar que es como te levantas tú en tu casa no tienes luz y te encantaría que vengan corriendo pues esto es igual para mí el cliente es atención 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 y atención no hay otro truco pues ya en fíjate que parece sencillo pero no lo es pero sí que es verdad que hace al final una cosa muy sencilla atención hay mucha atención sobre todo al detalle y cariño tienen amor al final todo es todo todo se puede gastar de tu dinero con ellos gastar de tu dinero con ellos así es darles de ganar lo que ganas tú es como una inversión en la inversión futura que va a ser si es que eso al final pues si te parece algún resumen así rápido de lo que hemos estado hablando te parece para que los que te han llegado hasta aquí pues vean lo que quién es maría y qué es lo que hace y cómo lo hace bueno pues vamos a un resumen como podéis ver maría una mujer de lo más sencilla que os podéis encontrar y a la vez es muy solidificada porque porque es que aunque parezca como si ella como no sé pero siempre está que no quiere dar lecciones no quiere dar pero es una persona que está muy 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 al detalle en todo lo que tiene que ver con su cliente está muy encima de él está muy encima de café va que se sabe todos los nombres doy fe de cada persona que trabaja con va que y posiblemente más de alguna pareja hijos y demás porque yo me quedo alucinado con eso y cuando yo cuando fuimos la primera a bilbao que donde está la sede en durango donde está la fábrica y es como el nido de todo aqueno llegamos allí y era como cómo te puedes saber el nombre de absolutamente todo y le preguntaba cómo está tu mujer y el nombre y cómo está tu hija y el nombre acaba ya la carrera digo la mujer tiene aquí un disco duro que digo yo que no es normal entonces eso lo traslada al cliente es que así entonces se sabe detalles de los clientes que el cliente en sí esa empatía que cuando va y va de la verdad que va evidentemente con estrategia de mercado pero es que va a ver realmente cómo está el cliente es que es parte de la estrategia de ver cómo está el cliente que le hace falta que le puede hacer mejor y sobre todo en qué puede ir mejorando o sea si hay algo que se no equivocamos todo y creo que ves que más ver qué más necesitan ver qué más piden que están solicitando estar ahí y la calle y la calle eso es al final es que la calle la que te dice el cliente está ahí el cliente es lo que quiere y yo creo que al final entre tú y sobre todo el equipazo que tienes como empresa es que se hace por por claro esto es la gente que tengo otra los 140 tíos que yo digo ayer me llamo uno llamo a carlos carlos el lunes sin falta tienes que estar ahí carlos no falla el lunes o sea esto es una rueda porque si yo no tengo 140 detrás no puedo hacer esto lo tengo lo tengo más que claro que el equipo que tiene detrás y el que se incorpore y qué tal es aquí es que es la esencia de la empresa y es que sin ellos evidentemente por mucho que tú quieras ser y tal es imposible gestionarlo todo y no creo que al final o hacéis lo posible por adelantarlo a esas necesidades que el cliente en un momento dado pueda llegar a tener entonces eso es muy es muy oye yo creo que deberías poner dos máquinas o podrías de tal o poner esta mesa aquí o te voy a traer una cosa porque creo que te puede venir mejor y eso el cliente esa empatía que tiene como coño que esta mujer quiere que a mí me vaya bien porque porque si le va bien a él es que así al final de enero tiene que rular en casa no se puede quedar es muy importante así es bueno pues nada maría yo siempre digo a los los invitados si quieres dejar algún tipo de datos por si alguien quiere contactar contigo por si quieres mandarte un email o donde más o si quieres contactar a través de la web de baque lo que tú me quieras contar yo lo pondré mi instagram mi instagram es maria va que guren mi correo electrónico mva que arroba va que puntocom y ahí estoy todo el día conectada con ese móvil todo el día pegada además tampoco son mucho tampoco son mucho las redes sociales pero el correo sí el correo sí vive no es que vivieran el correo pero al final es normal son mucha gente está encima de todos quiere estar muy informada y habéis fijado un detalle que es que no solamente que va por los clientes sino que se informa mira vídeos mira sobre todo le gusta mucho el tema revistas físicas para qué va a abrir un hotel en murcia oye si podemos ir a murcia a ver qué pasa pues mira a lo mejor no pasa nada pero y si si no eso también mucho de mario vamos a ver qué hay por allí bueno pues maría pues nada darte a ti las gracias a los oyentes que si les gusta este tipo de entrevistas si les gusta el contenido que hay en este podcast primero que lo compartan que se suscriban en apple podcast en spotify en google podcast en desarrollar en la web y en youtube que también nos pueden ver las caras como siempre aquí estamos muchas gracias maría por estar aquí y gracias a todo el que ha llegado hasta el final y nada nos vemos el siguiente martes aquí de martes a martes muchas gracias maría nos vemos porque un beso chau 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 hasta luego